Tiempo de continuar ahora para platicar de la selección nacional. Aquí vamos a responder, Natalia. Aquí ya no hay escape como al principio del programa cuando la pregunta fue publicada, nos la lanzaron a este lado de la cancha de la pelota y entonces no quisimos participar. Pero aquí no hay manera de zafarse. ¿Qué tan lejos llegará Honduras en este torneo premundial? Sub-20, yo te mando a vos primero a la guerra. A ver, primero que todo, aceptar que yo tenía muchas dudas con esta selección. Claro, mucho tenía que ver con que la habíamos visto poco. No habíamos tenido esa oportunidad de ver los partidos de preparación, cómo sí ha sucedido de repente en otros procesos. Además, de repente, si ves antes del desarrollo del premundial, si ves el listado, te encontrás con dos, tres jugadores que han tenido un rendimiento continuo en primera división. Los demás, no. Incluso hay jugadores que forman parte de la segunda división. Entonces, a nivel general existía esa duda, esa incertidumbre. Pero claro, siempre se tiene que dar el beneficio de la duda. Ahora, hay poco que decir. La verdad es que me han cerrado la boca viendo los dos resultados, viendo los números. Lo que ha hecho Luis Alvarado lo respalda por ahora en este premundial sub-20. Dos partidos, dos triunfos, ocho goles a favor y cero goles en contra. Entonces, la pregunta, ¿qué tan lejos va a llegar a Honduras? Obviamente yo quisiera que clasificara el Mundial y que clasificara los Juegos Olímpicos. Esto requiere llegar a la gran final del torneo. Tomando en cuenta el camino, Alan, yo creería, por lo visto hasta ahora, que a Honduras le pueda ajustar para estar en el Mundial. Sí, comparto. Mundial y luego hasta ahí, ¿no? Semifinales. Eso significa clasificar para la Copa del Mundo del próximo año. Yo creo que Honduras ha sido uno de los seriamente perjudicados a la hora de eliminar el preolímpico de la CONCACAF. Resulta que hay una situación que en Honduras se da mucho, que en categoría sub-20, es verdad, clasificamos, van cuatro al campeonato mundial, pero en los mundiales de esta categoría nunca competimos. Somos doleados, somos ridiculizados. Pero sucede algo muy extraño, que hay un salto de categoría que de repente no van todos estos que son sub-20, sino que se suman otros que aparecen, que no fueron parte del proceso, y se transforma la selección sub-23 en una selección muy fuerte en CONCACAF y que va a los Olímpicos no solo a participar, sino a trascender. Lo hemos visto ya clasificándose a siguiente fase en parte de oportunidades. Entonces, todo eso se da en esta categoría. Siento que Honduras ha sido al... Que ya no exista preolímpico rumbo al 2024, eso afecta. Yo esta selección la veo, comparto con vos, clasificando para la Copa del Mundo categoría sub-20, pero creo que no pasa de semifinales. Correcto, aunque claro, ya estando en semifinales, se abre la puerta de pelearlo y buscar clasificar a los Juegos Olímpicos. Pero yo creo que, porque incluso, repito, si Honduras termina líder de grupo y para esto necesita ganar o mínimo empatar ante Costa Rica este miércoles, si Honduras clasifica líder de grupo, el panorama o el camino es accesible. Su rival en octavo de final sería Curazao, que en la previa debería ganarle a Honduras. Aunque claro, hay que jugar los partidos. Y posteriormente se vienen los cuartos de final, donde si sos líder, como mencionaba, no te debes encontrar o no tenés que encontrar a una potencia de CONCACAF. Entonces yo creería que a semifinales, claro, una vez estando en semifinales, sea el rival que sea, tenés que pelearlo para buscar clasificar a los Juegos Olímpicos. Ahora, después de lo visto recientemente en estos dos partidos, queda claro, Alan, creo que es algo que compartimos todos, periodistas, aficionados, técnicos y demás. En Honduras no podemos negar que existe materia prima, futbolísticamente hablando. O sea, tenemos jugadores de calidad en diferentes partes de Honduras. El tema es cómo trabajas a esos futbolistas y cómo haces que se mantenga el proceso para que no solo tengan buenas participaciones en estas categorías, sino que también sigan el proceso y lleguen a selección mayor y tengamos ese crecimiento. Porque así, como mencionamos, podemos repetir y señalar grandes participaciones de selecciones menores, Emiratos Árabes Unidos 2013, por ejemplo, con aquella selección sub-17, y así sucesivamente. Pero, ¿qué pasa? De repente, la mayoría de estos jugadores que formaron parte de esos procesos se pierden y todo aquello solo queda como un bonito recuerdo. Sí, se han perdido. Se han perdido muchísimos. Hay selecciones enteras. Imagínate que hay delegaciones de 20 futbolistas que van a un torneo de estos y si repasamos en nuestra memoria, vamos a encontrar con que dos, tres están consolidados en algún equipo. No se da mucho. O que están consolidados, mejor dicho, en alguna liga. Uno que por ahí salió al extranjero, otro que están en el país. Pero cuesta mucho porque el jugador de 20 años en Honduras, decimos que todavía es joven. Costa Rica puso un cipote de 17 años que está en este premundial, lo puso a jugar el partido eliminatorio contra Nueva Zelanda, clasificatorio para el Mundial. En Honduras eso no se va a dar porque aquí ningún cipote de 16 o 17 juega o está consolidado en algún equipo de primera división. Se están tardando en debutar porque estamos fallando en la etapa formativa. Son muy pocos los entrenadores que apuestan por un jugador joven entre los 19 y los 20 años. Por ahí se la ha jugado Martín el Tato García, se la ha jugado también Héctor Vargas en su momento, producto del que el jugador tenga la calidad o el equipo tenga la necesidad de apostar por jugadores jóvenes. Fíjate el caso de Cristian Calix. Apareció y con una grandísima proyección, pero se cortó esa progresión cuando el jugador sale, no se puede consolidar, regresa, ya no es lo mismo. Entonces, mucho cuidado a esta edad, en qué momento vas a poner a un futbolista, cuántos partidos, cómo manejar también en realidad el tema psicológico, también a tan corta edad. Imagínate el caso de Aceituno, Aceituno estaba costando creo que cinco o diez veces más anoche, costaba, perdón, cinco o diez veces menos de lo que cuesta ahora tras haber metido dos goles en un premontial sub-20. Esto quiere decir que los ojos del mundo, la gente que estudia el fútbol, que tiene convertido esto en un negocio, pues le pone precio a los jugadores, observa este tipo de torneos y los clubes se interesan en futbolistas de esta edad. Aquí hay jugadores que son a exportar. Maratón tiene un par de piezas interesantes en esta sub-20, este delantero Aceituno que tiene Real España aquí también es un jugador con muchísimo talento. Pero hay que estar claros en algo, en Honduras no se hace un verdadero trabajo de escauteo cuando se va a armar una selección en la categoría que sea, ya sea sub-17 o sub-20. No existe ese trabajo, esos entrenadores que se trasladen a diferentes puntos del país a realizar trabajos durante semanas, a observar nuevos talentos. Eso en nuestro país no se da, se ha perdido. Han aparecido por ahí las famosas academias que te están formando jugadores, pero necesitamos también que el jugador del interior del país, el hecho en la mala cancha, el hecho en el barrio, aparezca. Porque estos jugadores después se mezclan con los de academia, con los, vamos a decir, entre comillas, los más profesionales, los que entienden mejor un esquema táctico y todas estas cosas, y son los que te terminan armando las selecciones competitivas. Pero en Honduras se necesita realizar un verdadero trabajo de ligas menores. Pero hablo que sea constante y no torneos que aparezcan nada más cuando fracasamos y hay que jugar un mes. Hablo de torneos anuales y en todas las categorías. Y que haya regularidad. ¿Por qué mencionamos todo esto? Sencillo. Porque arrancó muy bien la selección sub-20. Y con Diego Vázquez pensamos que la selección mayor puede conseguir buenos resultados. Eso es lo que deseamos todos. Incluso sin estar Diego Vázquez, cualquier técnico que estuviera, quisiéramos que la selección tenga buenos resultados. Señalamos todo esto porque este es el momento, después de lo que sucedió en la pasada eliminatoria, para que no nos volvamos a tapar los ojos. Que si de repente la selección sub-20 consigue buenos resultados y clasificamos a los Juegos Olímpicos, que si Honduras retoma, va al Final Four y hace una buena participación en Copa Oro, no digamos que todo está bien porque no es así. Por eso señalamos esto. Claro, vamos a aplaudir los buenos resultados porque tienen mucho mérito lo que está haciendo el equipo que dirige Luis Alvarado. Pero repito, más allá de los buenos resultados que se puedan dar más adelante, tengamos claro que muchas cosas se están haciendo mal. Y el gran problema es que quienes están a cargo de todo ello, quienes son los responsables, parece que no se dan cuenta de eso. Entonces repito, más allá de que los resultados mejoren en todas las categorías de la selección, no hay que taparnos los ojos. Estemos conscientes de que muchas cosas se están haciendo mal y que tienen que cambiar para que en el futuro no volvamos a vivir, no volvamos a pasar algo como lo de la eliminatoria anterior. Gracias. Gracias.